Hola a todos por ahí en internet anda circulando un tráiler o avance de una película que supuestamente se va a estrenar en el 2025 que se llama el hobbit sí y este y el hobbit entonces y ahora o algo así y bueno la novedad de esta película es que resulta que está usando imágenes digitalizadas de muchos actores conocidos como Tom Cruise, Hugh Jackman, Margot Robbie, etc. De momento mi opinión es que aunque hay escenas y efectos impresionantes la calidad sobre todo todavía en la mirada de los actores sin el movimiento de la boca porque son imágenes digitalizadas a partir de los reales deja mucho que desear para hacer Hollywood porque yo he visto efectos similares con software que tú puedes comprar de muy bajo costo pero bueno vamos a ver este el avance para que ustedes juzguen por ustedes mismos allá va miren aquí está no les voy a compartir el sonido y vamos a ver vamos a darle play bien ahí está bueno las escenas increíbles verdad mientras no se ve un acercamiento hacia sus caras todo lo demás pues sí está de super ahí está escenas de películas anteriores cuando se despierta el dragón ahora voy a adelantarle un poco para que veas las versiones digitales por ejemplo aquí parece que sale Dani de Vito vamos a verlo ahí está mira mientras no hablan se ven muy realistas aunque sí si logras sentir o por lo menos yo sí que dices no pues es una imagen digital ¿por qué? porque Dani de Vito está digamos por su edad que es buen actor ¿no? pero es más viejo que la imagen que estamos viendo aquí entonces sí se ve como si le hubieran puesto demasiado maquillaje ¿no? como una imagen digitalizada cuando fíjate en los o sea se alcanza a ver ¿no? en la expresión de del rostro vamos a ver cuando abre la boca se nota más como estás viendo en este eso no se ve real mira ahí dices de lujo pero cuando los hacen hablar ahí está súper bien ¿no? pero en cuanto mueven la boca se notan las diferencias y como ves están saliendo muchos actores conocidos cuando estos actores son reales son humanos a veces hay muchas películas que nos desilusionan porque cuando se juntan muchos actores conocidos resulta que o cada quien sale nada más en pocas pocas escenas porque son tantos que hay que darles su momento a todos o resulta que es un fraude porque pues entre entre el ego ¿no? entre que unos quieren competir con otros etcétera luego resulta que hubiera sido mejor una película con gente nueva vamos a ver un poquito más de avance como ves aquí obviamente cuando la cara o el maquillaje está representando digamos a un monstruo o un demonio es más creíble porque estamos acostumbrados que como estos seres digamos no existen son totalmente creados pues a la hora de aplicarles inteligencia artificial digital pues como que ya te lo esperabas ¿no? no se ve tan mal como cuando alguien presenta su cara real y se ve que está digitalizada vamos a avanzar un poquito más para que veas aquí por ejemplo este actor también actualmente es mucho más grande de edad que esta versión que están representando vamos a darle un poquito fíjate en la otra aquí está Henry Cavill que dices ¡ah wow! ¿no? de momento hasta te vas con la finta y dices ¡no! sí, sí es él pero luego con algunos movimientos aquí nada que ver ¿no? dices ¡no! pues ya no es él ya se ve que no checa la imagen digital conoces a Blackjack y ya sabes como es su cara y todo y aquí lo ves y dices ¡híjole! parece que mezclaron ¿no? si hubieran fusionado a Blackjack con otro personaje ¿no? si tiene un poquito la mirada, las cejas pero ya lo demás pues se ve aunque como dices mira aquí se parece un poquito más porque ya le ponen digamos el cabello negro que pues él es de cabello oscuro ¿verdad? cuando sale de güero como que no se la crees aquí se ve un poquito más real mira por ejemplo este también dices ¡ah mira! que bien lo... ejemplo aquí mira está Jason Momoa obviamente le alteraron también el rostro porque aquí parece que sale como de orco o como algo así ¿no? ahí está es de las mejores te fijas ahí con algunos movimientos de los ojos que no checan cuando está la mirada digamos fija hacia un punto todo está bien pero en cuanto tienen que hacer digamos como un paneo con los ojos ¿no? como mover ahí es donde se se nota ¿te fijaste? también cuando cierran los ojos y los vuelven a abrir como que todavía la tecnología no da para tanto ¿no? mira aquí tenemos otro aquí está Liam Neeson aquí está Margot Robbie que si te fijas tú le ves las facciones y obviamente dices ¡no! si se parece porque obviamente la tomaron como modelo pero no se ve como es en la realidad ¿no? si tú buscas en internet cualquiera de sus imágenes reales a pesar de que son más realistas aquí se ve un poquito como combinada ella como con una muñeca ¿no? es de los tipos ahí está Tom Cruise y para empezar pues ya sabes que dices mira pues le quitaron muchos años y luego le hicieron la la barbilla más partida de lo normal ¿no? y bueno tú dime te gusta o no te gusta vamos a darle un poquito play cuando están de tres cuartos a veces como que no se ven bien y luego por ejemplo aquí que tiene la boca abierta no se le ven los dientes frontales ¿no? como si estuviera dices ¡ah! es que es por lo oscuro de la boca pero entonces ¿por qué aquí sí un pedacito? de repente luce como si estuviera hecho muelo de los dos dientes de adelante y cuando están así de tres cuartos como que no se ven tan parecidos que cuando están casi de frente ¿no? en esta película pues ya salieron y ya les pagaron como ya tienen la entidad digital de Tom Cruise, de Hugh Jackman, de todos ellos cada que salga una nueva película ¿les van a dar dinero? se supone que sí ¿y qué va a pasar cuando mueran? ¿no? cuando estos actores fallezcan pero tú tienes todavía las entidades digitales vas a poder hacer películas con estos actores dentro de 10, 15, 50, 100 años después de que hayan muerto y los vas a estar haciendo refrito ¿no? es como si acá en México nos hubiéramos quedado con la imagen digital de Cantinflas, de Pedro Infante, de Jorge Negrete ¿no? este... de... no sé de Miroslava entonces imagínate van a poder hacer dinero muchas veces los productores o los hijos de los productores y los parientes los descendientes de estos actores van a seguir recibiendo regalías por las nuevas películas que van a salir cuando estos actores ya hayan fallecido o sea, esa parte no sé si ya la tienen legislada y contemplada pero pues es la pregunta ¿no? bueno déjame tus comentarios y compártelo hasta luego y y y y y y y y y Gracias.